y ahí con la gente como están aquí regio pero 17 en este nuevo vídeo vamos a introducir al mod pro 1.0 que ya está la versión 1.0 vamos a entrar al api para ver lo que tiene vamos a ver si sí está y como nada ya metimos el logo personalizado del canal y simón es este y aquí dice una orilla mod pro versión 1.0 bueno lo nuevo que trae este mod vigente es cuatro animales nuevos hacen tres y uno ya de otro mod es el zorro un predador que anda en el bosque con un pinociclo y una espesa cola el elefante el elefante el cocodrilo un animal semi acuático y con excelente nadador se le reduce de muy potente al atacar como en un peso de una tonelada el armadillo trata de pulirlo la verdad un animal con un gran poco grasa que lo protege sobre todo las quemaduras y el calor poco daño con resistencia media alta y bueno gente lo que trae este mod es una nueva herramienta como tal todavía falta separarlo en la versión 2.0 lo más probable es que se haga es la k47 ya se le dio un modelo único y por cierto se cambió la textura de las cebras vamos a entrar bueno por cierto todavía no tienen la capacidad de exponerse de la supervivencia pero cuando pueden ver las cebras es así no son otras son las mismas se les cambió la textura para que fuera un poco más realista no sé si lo logré la verdad como pueden ver tenemos aquí la k47 no se como la ven ustedes a ver eso así se ve más o menos un diseño elegante así pueden verlo mejor aunque no cargan mil si no es así no no cargan mil si no es así no no cargan mil si no así me faltó asamble de algo así es como se ve pues y ya se como separar este de los otros mods como de industrial pero ahorita por el momento no se va a hacer los nuevos animales que traemos son los otros los otros personalizan correctamente atacan en manada son pacíficos comen capaces a ver aquí vamos a poner uno y no que pego si no porque no lo comen a ver este si lo va a comer si come y además así esto es pan son una manada que atacas uno que atacan todos tenemos que cargar esta con el modo como les digo ya esta publicada la textura del ap47 el juego no no parece que sea compatible con otros mods otro animal que trae es el elefante es el mismo con el pasto pero bueno no es nada este tenemos un jugador pacífico pasivo que no esta ataca bravo si lo atacas o si deje a alguien que lo adivino va a atacar ese un hilo puede andar en el aura sin ningún problema levanta la cabeza pero no se es bastante potente es bastante potente no para poner aquí a su gran que son los leones a ver si ahora el leon es muy lento la verdad porque esta muy chetado tiene 200 de vida es 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 con una serpiente, pero bueno, esto es todo lo que trajeron, como los robo 2.0, cocorilos, elefantes, nuevo animal, nuevos animales que trajeron a arreglar su permiso de tomar al pie, y luego su apariencia se vea muy bien, se vea muy bien, se vea muy bien, se vea muy bien, hasta aquí el video de hoy, no olviden dejar su like para más, si veo que sigue apoyo, estaré trayendo lo más rápido que pueda, y gracias a Scoot por compartir este modo en su canal, y bye.